... ...en la zona de Jesús María... ...y bueno, justamente en el campo de un productor... ...que venimos siguiendo desde ya hace más de 10 años... ...en nuestro proyecto de monitoreo de los acuíferos... ...que justamente a finales de abril... ...culminó la campaña número 20 de medición de niveles estáticos... ...en esta oportunidad se midieron más de 240 niveles estáticos... ...o sea, 241 pozos de monitoreo... ...los cuales corresponden a un proyecto que llevamos adelante... ...desde el año 2012... ...coordinado por nuestro asesor técnico... ...que es el geólogo Claudio Cariñano... ...con la finalidad de ir monitoreando y evaluando... ...el uso que se está haciendo de los acuíferos por parte de riego... ...esta campaña comenzó a mediados del mes de enero... ...y finalizó los últimos días del mes de abril... ...como todos sabrán, fue una campaña muy seca... ...las lluvias fueron escasas... ...así que por ahí se dificultó la medición de los niveles estáticos... ...iba tratando de acomodar en los diferentes campos... ...cuando tenía un periodo sin riego... ...y poder realizar la medición... ...yo creo que esa fue la particularidad de esta campaña... ...contamos con un caudal ymetro ultrasonico portátil... ...lo adquirimos en el mes de octubre del año pasado... ...lo que nosotros realizamos es la medición... ...de los caudales instantáneos de las perforaciones... ...y bueno es un servicio que lo tenemos disponible... ...para todos los usuarios... ...y ya lo hemos comunicado... ...que cuando estén interesados... ...nos hagan llegar la consulta... ...y nosotros nos acercamos al establecimiento... ...y medimos el caudal instantáneo... ...o sea la cantidad de agua que arroja la perforación por hora... ...y bueno eso es un dato muy útil... ...para el productor y también para nosotros. En el mes de octubre... ...se va a realizar la séptima reunión internacional de riego... ...en Intamanfredi... ...yo creo que es la reunión más importante de riego... ...a nivel nacional... ...que tienen todos los productores... ...así que bueno... ...desde ya lo estamos invitando... ...nosotros como consorcio... ...colaboramos en la organización de la misma... ...así que bueno ya... ...seguramente en los próximos meses... ...le vamos a estar brindando más detalles... ...de la misma. Fuimos convocados... ...mejor dicho invitados... ...por representantes de la Asociación de Regantes... ...con el objetivo de refuncionalizar... ...el consorcio Zona 2... ...corresponde a toda la parte detrás de la sierra... ...toda la cuenca de Villa Dolores... ...por así llamarlo... ...fuimos convocados... ...para contar un poquito nuestra experiencia... ...y cómo venimos trabajando... ...y bueno... ...aprovechamos para darle una mano... ...en todo lo referido a... ...elección de autoridades... ...asamblea y demás... ...para que vuelva a funcionar ese consorcio... ...y trabajar de manera mancomunada con el nuestro... ...que yo creo que es muy importante. El 10 de mayo venció el canon y cuota social del consorcio... ...del año en curso... ...y bueno, ya están disponibles... ...todos los cedulones... ...en la web de rentas... ...y los diferentes medios de pagos... ...también figuran ahí en la... ...en la página de rentas... ...la cuota social del consorcio... ...es el sustento económico... ...que tenemos nosotros... ...para llevar adelante los diferentes proyectos... ...bueno, en toda la... ...en toda el área de influencia de nuestro consorcio... ...que va desde el norte... ...desde Villa de María del Río Seco... ...al sur de Río Cuarto por un decirlo... ...y a unos 200 kilómetros de este oeste de nuestra provincia... ...una gran área digamos... ...para nosotros también es muy importante... ...seguir con el monitoreo que venimos llevando a cabo... ...y bueno, y siempre ampliando los diferentes proyectos... ...de acuerdo a nuestro presupuesto... ...así que seguramente nos vamos a estar viendo en unos meses... ...ya con los resultados de la campaña número 21... ...que está próxima a comenzar.